Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar sobre ese momento en el que decidí finalmente poner el contacto cero o desaparecer de la vida de la persona narcisista o la persona manipuladora y qué es lo que te espera una vez que tomes esa decisión. Ya que hay muchas personas que consultan acerca de sus casos porque tienen mucho miedo de cómo hacerlo de la forma más segura posible. Sobre todo el tema es la desaparición repentina de la víctima y por qué es tan importante que se haga de esta manera y no quizás conversando como lo harías con cualquier otro tipo de personalidad, otro tipo de relación donde necesitas hacer un cierre. Muchas veces nos sentimos culpables de tener que hacer el corte definitivo y de no hablar con esa persona, de no tener que darle ninguna explicación. Pero bueno, en este vídeo vas a ver justamente esas acciones que podría hacer la persona manipuladora cuando vos tomes esa decisión para que estés un poco más preparado, preparada para ese momento y que no te agarre de sorpresa. Y seguramente estarás acá después de miles de intentos de cortar con esa persona o que incluso que te hayan descartado y después regresa y vos regresas con esa persona. Y justamente ese es el problema. Con las relaciones abusivas hay otro tipo de relaciones donde también puede pasar esto de un ciclo que no acaba nunca pero en las relaciones abusivas suele ser una particularidad. No se termina hasta que vos no dejes el corte. Así que lo que vamos a ver ahora es para que te prepares mentalmente sobre todo y emocionalmente y sepas a qué atenerte en ese momento. Esto que te voy a mencionar ahora son algunas de las razones que podrías tener tú a la hora de decidir alejarte repentinamente de escapar rapidísimo de esa relación. Puede ser que estés con una sensación de peligro inminente. La seguridad está en riesgo. Es una cuestión de que ha escalado tanto la violencia. Cuando va creciendo progresivamente por ahí no te das tanto cuenta. Y esa suele ser una de las situaciones que hace que más te cuestiones el por qué estuviste ahí, por qué aguantaste tanto. Y es porque justamente la persona manipuladora va a ir apagando de a poco tus sistemas de alarma, va a distraerte, va a confundirte. Pero la cuestión es que vos no te das cuenta y llegas a un punto muy extremo. Y en este momento puede que se active el sistema de huida y entonces sientas como un impulso a salir de ahí rapidísimo. Otro punto puede ser en sí la manipulación y todo el control que ejerce la persona manipuladora sobre vos. Puede que llegues a un punto en donde sentís que no tenés ningún tipo de libertad, ningún tipo de control, de autocontrol sobre tu propia vida, sobre las decisiones que tomas. También puede pasar que la persona manipuladora te chantajee, te diga si no haces esto, va a pasar esto que es muy malo. De repente se vuelve muy confuso todo. O sea, como que vos ya no sabes exactamente qué es lo que le molesta, qué es lo que le pone rabioso, qué es lo que le duele supuestamente porque también pueden usar mucho el victimismo. Entonces cualquier cosa que vos hagas literalmente puede ser tomado en tu contra y ya llega un punto en el cual sentís que has hecho alguna alguna acción que te da mucho miedo de que pueda tomar esa represalia en contra tuyo y eso puede hacer que finalmente quieras escaparte de ese lugar. Y por supuesto también puede ser una búsqueda de autonomía porque decís no puede ser que mi vida esté controlada por esta persona, que yo no tenga amistades, que no pueda ver a mi gente, que no pueda trabajar, que no pueda tener mi propio dinero. O sea, llega un punto en el cual cognitivamente incluso sientas que hay algo que no está bien a pesar de todo lo que venís aguantando. Puede que alguna de estas situaciones límite te lleven a querer huir de esa situación o puede que se dé todo junto. Siempre decimos que lo mejor es que agarres ese impulso y salgas de ahí, pero por supuesto buscando algún lugar a donde ir, una persona que te apoye, la forma de cerrar por ahí la mayor cantidad de puertas posibles. Pero el tema es lo que viene después porque en algún momento se va a dar cuenta de que vos te fuiste de esa casa o que vos ya no querés como tener contacto por WhatsApp o por teléfono. Se va a dar cuenta y ahí es donde empieza todo el circo del manipulador. Una de las cosas que va a hacer la persona manipuladora es buscar controlar la situación. Obviamente va a querer saber por qué te fuiste, por qué desapareciste, dónde estás, qué estás haciendo, con quién estás. O sea, todo porque el control es el eje de su vida. Va a intentar contactarte, ya sea por los medios tradicionales o si no, va a ir a buscar gente que pueda estar cerca tuyo, que pueda saber de vos y tratar de conseguir tu contacto. Pero también lo que puede hacer es simplemente monitorear las actividades que vos estés haciendo en esos momentos, con quién estás. No necesariamente que vaya y te hable directamente, pero vas a notar como que anda por ahí o que manda monos voladores. O sea, gente que es cómplice básicamente de toda esta locura de control y van a estar como muy cerca tuyo. Vas a notar como que te están persiguiendo, que te están vigilando o puede que ni siquiera te des cuenta y esté quizás revisando tus redes sociales. Y por eso es muy importante que pongas todo privado, por más que te moleste, te parezca injusto. Yo creo que a veces por una cuestión de seguridad y por ahí esas cosas tenerlas muy en cuenta, porque a veces decimos no, pero por qué una cuestión de orgullo nuestra, cerrar caminos para que no pueda entrar, o sea, empezar a cerrar lo más posible. No lo queremos hacer porque no queremos vernos como débiles. Pero además puede tratar de controlar, hablando de control, la percepción que puedan tener los demás acerca de vos. O sea, va a empezar la campaña de difamación. Inevitablemente van a necesitar por ahí controlar, aunque sea la información que corre acerca de la situación. Pero también puede pasar que solo difundan quizás algún rumor o mentiras o la narrativa obviamente distorsionada respecto a lo que está pasando, porque la gente pregunta, la gente a veces, no sé, es curiosa, quiere saber qué pasa. Y ellos se van a encargar de decir que no saben o que vos estás loco o loca. Básicamente culparte de la situación. Vos pensá que en este punto lo que ellos quieren es mantener su imagen pública. O sea, ellos quieren controlar lo que los demás piensan de ellos más que lo que piensan de vos y mienten descaradamente acerca de vos. No les va a importar porque mientras ellos queden bien parados, todo bien. Pensar que para una personalidad narcisista perder el control es realmente aterrador. Entonces cuando empiezan a encontrarse un poco solos, quizás ya no estás vos, ya no está su fuente de combustible, la gente empieza como a tomar distancia o ven lo que ellos realmente son. Es muy peligroso para su auto percepción, porque ellos quieren creerse esa imagen grandiosa. No, no hay autoestima acá. Ojo con eso, pero quieren creerse ese falso self. Ellos no quieren perder la fuente de combustible, así que van a tratar de hacer que vos regreses. O sea, en este momento puede aparecer el hoovering que decimos que es cuando van a buscarte o se aparecen para tener contacto directo con vos y ver si te mueven algo y si hay una conversación o si pueden generar de vuelta el vínculo. Y en este momento puede pasar la típica, las promesas de que esta vez van a cambiar o de que están cambiando, que están yendo al psicólogo, porque se dieron cuenta. Incluso pueden dejar un poco de lado el orgullo, decir que se dieron cuenta. Intentar ablandarte. Si en este punto vos creías que eres un narcisista o incluso un psicópata, peor todavía, que te vuelvas un poco atrás o que interpretes. O sea, que está arrepentido, que tiene culpa, que quiere trabajar en sí mismo. O sea, no es un narcisista, así que vamos a darle una oportunidad más. Siempre recordá que el que quiere cambiar lo va a hacer por voluntad propia. No tenés que estar vos ahí como machacándole la cabeza. O sea, eso no funciona realmente. Ni siquiera yo como psicóloga puedo machacarle la cabeza a alguien para que cambie. Tiene que tener realmente la voluntad de querer cambiar. Y encontrar las herramientas, por supuesto. No todos nacemos con herramientas para el cambio. Si la persona no quiere cambiar, no va a cambiar por más que vos lo mandes al psicólogo. Pero también puede pasar que lo haga de una forma negativa, vamos a decir. Bueno, todo esto es negativo, pero digo, con agresividad, con violencia, con chantaje de que te va a pasar algo malo, de que le va a hacer daño a alguien. O sea, si vos no regresas, que te va a pasar algo muy malo a vos. Muchas veces juegan con eso como en general. Va a pasar algo malo. Y ahí vos agregale la excusa que quieras, pero siempre es eso. Si vos no regresas con ellos, algo malo te va a pasar. Y ya te vienen preparando mentalmente para que creas en eso. Porque ellos han hecho que eso pase. O sea, el tiempo que has estado con ellos, han salido mal las cosas y te han echado la culpa. Así que es un terreno fértil para que en este momento vos sientas como, sí, estoy en peligro. O sea, estando sola, estando solo, no me va a ir muy bien. Así que mejor vuelvo al malo conocido. Pensa también que van a usar estrategias de culpa, estrategias de chantaje emocional o de vergüenza para hacer que regreses. O sea, por más que suene capaz loco en este momento pensar desde la vergüenza, hacer que vuelva, desde la culpa. Sí, pero también puede pasar. Y si no, díganme en los comentarios si no les ha pasado justamente que han usado su culpa en contra de ustedes. Como hiciste algo malo, me dejaste solo, me dejaste abandonado, abandonada, te fuiste, hiciste abandono de hogar, o sea, cosas así. Y vos pensas, bueno, capaz tiene razón porque es la dinámica de la cual te tiene acostumbrado, acostumbrada. A pesar de que en la dinámica normal, digamos, cuando estás en el ciclo, cuando estás en la relación, ellos te hacen sentir que vos dependes de ellos, que no vas a poder vivir sin ellos. En este punto podrían hacer todo lo contrario, como generar una idea de que ellos en realidad no pueden vivir sin vos, que ellos no pueden ser felices sin vos, porque se aprovechan de tu parte empática. Vos tenés culpa, vos tenés el sentido de quiero ayudar, quiero que todos estén bien, no quiero que nadie sufra por mi culpa. En realidad, digamos, en este punto, o sea, si sufre, que sufra, pero es la consecuencia de sus actos, ¿no? Pero nosotros lo vemos así. Cuando no estamos conscientes de justamente esta cuestión de las consecuencias de los actos que uno comete, interpretas de una forma distorsionada las cosas y ellos se aprovechan de eso. Hacerte sentir culpable siempre por absolutamente todo, muy individualista, como que las cosas malas que pasan es tu culpa y no que hagas un análisis por ahí más del contexto de lo que está pasando y sobre todo de lo que hace el otro. Siempre es como preferís ponerte vos ahí, porque pareciera que estás más en control, pero no. Y también piensa que puedes que toquen un poco tu ego. A pesar de que sé que es un narcisista o que tiene como estas cuestiones manipuladoras, igual hay algo ahí que se remueve, ¿no? Es justamente decir, ah, me busca, ah, me necesita. Muchas veces también quedas un poco devastado por esta cuestión de que vos necesitas a esa persona por la adicción que generan, por la dependencia que generan y te parece muy injusto que estén como si nada. Entonces esas acciones de parte de esa persona es como que te levantan un poco el ánimo y la autoestima. Créanme que les va a durar muy poco eso, porque en realidad lo que están haciendo ellos es levantarse su propia autoestima falsa, o sea, como levantar de vuelta ese personaje y volver a sentir que tienen el control y el poder sobre la situación, o sea, sobre vos particularmente. Si alguna de estas dos cuestiones que te mencioné antes no funciona o no le funciona bien para que vos regreses, ¿no? No le funciona probablemente para levantar su falsa autoestima, lo que van a hacer es buscar a otra persona y buscan a alguien más para llenar su propio hueco, vacío, interno. Están buscando una fuente de atención y de validación. Que le digan, sí, la verdad que todo lo que me decís es cierto. Todo lo que vos sos es real. Eso es lo que quiere el narcisista, la narcisista del otro lado. Quiere una persona que se crea, que se coma ese personaje y toda la narrativa tóxica y falsa. Que esté ahí para él o ella. Que haga todo lo que quiere. Que deje de hacer cosas si quiere. Y sobre todo que provea de ciertos recursos, ¿no? Entonces, básicamente esa es la función de la nueva fuente de combustible o de la nueva persona. Puede ser una nueva pareja. Pueden ser nuevos amistades, supuestamente. E incluso puede ir a buscar a gente de su pasado. Puede buscar a ex parejas. Puede ir a buscar a esa persona de la cual te hablo pésimamente mal. Y justo, qué casualidad ahora que vos no estás, te enteras que no deberías, pero te podés llegar a enterar incluso sin querer, de que esa persona buscó o que está en contacto con alguien que odiaba, supuestamente, o que le había hecho un montón de daño. Pero lo que pasa también es que empiezas a percibir como una necesidad de validación vos también. Como, cómo puede ser que me haya cambiado tan rápido. Cómo puede ser que justo con esa persona y te confunde también. Y perdés el foco. El foco es cuidarte, cuidar tu vida, escapar del peligro, estabas en una situación quizás de violencia muy extrema. O sea, no hay que olvidarnos de las razones por las cuales nos alejamos de esa persona. No caer. Somos todos humanos y es entendible que a veces aparezcan estos mecanismos, pero no compararnos con nadie. No compararnos con esa persona o con los amigos de él o ella. Nada. Ellos están en una situación moralmente peor. Sí puede pasar que te sientas ansiosa, que te sientas, que sientas que es injusto lo que está haciendo, que sientas que es injusto que tenga a alguien. Pero a ver, ¿por qué no le importa? Capaz vos también puedes conseguirte un amigo o un novio o una novia nueva rápido. El tema es sentir amor por esa persona o te sentís conectado con esa persona. Eso es lo difícil cuando sos una persona empática. No conectas con cualquiera y además que estás totalmente desbastado por todo lo que pasó. Más que buscarte una persona rápido para llenar un vacío, necesitas estar un tiempo en soledad. Pero a esta persona no le pasa eso. O sea, no lo pienses de ese lugar. Es simplemente un reemplazo de la fuente de combustible. Otra cosa que puede pasar es que recurran a las redes sociales para encontrar aprobación ahí. Para que le pongan me gusta, para que no sé, le manden mensajes. Si vos estás revisando las redes de esta persona en esta etapa, no lo hagas porque es más confuso todavía. Pueden hacer muchas movidas en las redes sociales para generar como la idea de que están bien, de que están felices, de que están mejor que nunca. Entonces mejor mantenerte alejado de todo eso. Otra cosa que podría pasarle al perder una de sus fuentes de combustible es que empiecen a sentir una especie de crisis de identidad. Porque claro, a medida que van sintiendo ese espacio vacío que vas dejando vos y que no puedas recuperarte, que vos seguís adelante, que vos no respondes el teléfono, que nadie puede ir a buscarte porque los monos voladores tampoco los dejas entrar. Que no revisás sus redes. O sea, que las movidas que él hace o ella hace no funcionan. Va percibiendo como que algo hizo mal. Va percibiendo como y ahora en que fallé. Bueno, pensar cosas como cómo es que no me presta atención. Si antes sí. Si siempre fue así. Cómo es que ahora no está funcionando esto. O sea, es entrar en el terror de ahora qué hago. O sea, están perdiendo el control. Fíjense que es como todo lo que funcionaba antes ahora no funciona. O sea, qué sucede con esta persona y el miedo de que pueda eso generalizarse a otra gente. Por eso al principio también van y difaman y tratan de conseguir aliados lo más rápido posible porque también tienen miedo de que les pase con otra gente. O sea que en algún punto se están acercando a ese vacío interno, a ese verdadero yo que está por detrás de la máscara que no quieren ver, que no quieren tocar. Entonces esta situación les hace contactar un poco con eso. Quieren salir rápido. También pueden actuar de forma extraña en esta etapa. Absurdos, ridículos, haciendo cosas. No resuenan muy bien con alguien que supuestamente quiere dar una imagen grandiosa. Haciendo tonterías, literalmente. Diciendo tonterías. Como un robot que les empieza a salir chispas. Viste que siempre te digo como eso porque básicamente un poco lo ves así. En este momento la emoción más fuerte es la rabia. Ni hablar de si no solamente te escapaste vos, sino que algunos amigos de esa persona también se pusieron de tu lado. Quizás no tiene nada que ver con vos, pero simplemente hay muchas personas que se están dando cuenta de qué tipo de personalidad es, o por lo menos de que hace daño, y se están alejando al mismo tiempo. Empieza a percibir esa rabia justamente por la desaparición repentina de todas las personas que antes le andaban un poco por detrás. Porque eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren ir por delante y que vos vayas por detrás persiguiéndolos. Al perder esa influencia sobre la gente, ellos empiezan a sentirse impotentes y vulnerables. Porque claro, después de todos los demás que estamos, nosotros solos, nosotros con nosotros mismos, con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con lo que nos pasa internamente. Pero esto no es solamente de la persona narcisista y de la persona también psicópata que se encuentra con eso, con sí mismo y le da terror y le da rabia y no lo soporta. Muchas veces a nosotros también nos pasa un poco eso porque tenemos muchas heridas y las distracciones del día a día también, las relaciones sociales funcionan un poco como distracción a veces y no podemos contactar con esa parte. Entonces si te pasa a vos, si te ha pasado por ahí con una depresión, te quiero salir ya de esta desesperación, de esta tensión interna, no la puedo ver, me cuesta mucho, es doloroso ver mi parte más oscura. Imagínate estas personas. Y por supuesto lo que puede pasar es que se sienten abandonados, pero no abandonados como vos te sentirías abandonado. Me dejaste sin lo que yo necesitaba, lo que me merezco, lo que es para mí, lo que es mío. Tu vida es mía y vos te estás yendo. O sea, no puede pasar eso. Estas son las situaciones más comunes con las que podés encontrarte una vez que te escapes rápidamente de esa situación, de la casa de esa persona, del contacto con esa persona. Y es muy importante que tomes en cuenta todo esto para que no te agarre por sorpresa. Y sobre todo el tema del regreso de esa persona, intentar captarte de vuelta, con promesas falsas, con amor. Es un periodo un poco vulnerable. Además, por más que salgas de esa relación y te alejes físicamente de esa persona, no es como que la confusión se va. Todavía queda. O sea, tenés como más claridad, pero necesitas tiempo. Entonces no desistas. Y a veces me preguntan, che, estoy hace cuatro meses y la verdad es que siento como un impulso muy fuerte o sigo pensando en esa persona después de unos meses o un año incluso. Es poco tiempo. No es tan fácil y sobre todo si ha sido mucho tiempo de relación con esa persona. Pero dependiendo de tu caso, de tus vulnerabilidades previas, de tu experiencia, de tu historia, o sea, depende de muchos factores, el tiempo en el cual vos te vas a recuperar. Y si no estás haciendo una terapia adecuada o estás con las personas adecuadas acompañándote, bueno, más difícil es. Me gustaría leerlos en los comentarios si ustedes están en esta etapa, qué es lo que les ha ocurrido, qué cosas ha hecho esta persona manipuladora para intentar recuperarlos a ustedes y cómo se han defendido, si han caído incluso. Siempre sirve, sobre todo las experiencias de éxito, de personas que salen adelante a pesar de todo eso. Es muy importante para la comunidad. Así que muchísimas gracias. Este es mi libro. Se llama La estafa emocional. Las causas, las consecuencias y cómo recuperarse luego de estar con personalidades narcisistas, psicopáticas, manipuladoras. Hablamos largo y tendido del tema y también explico un poco más en profundidad los conceptos que hablo acá. Hago la diferencia incluso de la personalidad narcisista, la psicopática, una toma de perspectiva quizás distinta a la que suele estar, que es la médico psiquiátrica. En Argentina estamos haciendo los envíos a todos los puntos del país con el envío gratuito. Lo conseguís en el link que te voy a dejar abajo. Ahí está mi página oficial de Mercado Libre, porque hay otras publicaciones que no son mías y son mucho más elevado el precio. E incluso si querés pedirlo por la web, que llenas el formulario que vas a encontrar ahí, lo puedes conseguir con descuento. Y si sos de cualquier otra parte del mundo, puedes conseguir el libro en Amazon y te van a hacer el envío en papel, si vos querés el libro en papel, así como lo tengo yo. Y también podés conseguir el libro digital, que es un poco más bajo el precio. Así que bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que este video te sirva. Compártelo, dame un me gusta, ayúdame a que este canal crezca más, que llegue a más personas que están necesitando por ahí esta información para terminar de caer en la situación en la que están y poder ponerle un punto final y no esperar que alguien más venga y los rescate o que esta persona cambie, que nosotros mismos podemos hacer algo por nuestra vida. Ese es el mensaje más importante que quiero dar. Muchas gracias por llegar hasta acá y te veo la próxima.